dialogues punto com dialogo número disculpe señor me podría tomar una foto al lado de esta estatua por favor excusez-moi monsieur pourriez-vous me prendre en foto a cote de cette statue s'il vous plaît claro esta es una muy buena cámara bien sûr cet appareil est vraiment très beau gracias mi tío me la regaló él es fotógrafo profesional merci mon oncle me la offert il est photographe professionnel como funciona como sa marcha solo presione este botón de aquí apuyer sur su bouton ici muy bien acércate un poco más espera es demasiado cerca mueveté para atrás un poco más d'accord approche toi un peu plus attends c'est trop près recule un peu aquí ici si ahora mueveté un poco a la derecha perfecto quédate ahí ya la tomó ya la tomó se halle no puedo hacer que funcione que no no yo no puedo hacer que laextrary que no necesitaba presionar el botón por 3 segundos il faut presso el botón por unos 3 segundos por unos 3 segundos nitrón ok ya lo tengo estas listas estás lista Muy bien, aquí tienes. ¿Te gusta? C'est bon, voilà. Est-ce que tu aimes? Sí, es perfecta. Gracias, señor. Oui, c'est parfait. Merci, monsieur. De nada. De rien. De nada. 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 De nada.